Bueno, buenas tardes señoras y señores asambleístas, un cordial saludo y un afectuoso saludo en especial a la asambleísta promotora de esta comparecencia, la doctora Lourdes Cuesta, quien tuve el grato honor de conocer en mi época universitaria. Sé que no es el mejor momento para saludarnos, pero estamos aquí para poder conversar con ustedes. Bueno, en este sentido señores asambleístas, yo quiero poner en conocimiento más que nada las estrategias que se han venido dando en función del tema suscitado. Como ustedes conocen, creo que no vale ahondar en los datos estadísticos o situaciones que ustedes ya conocen y que han sido abordadas de la mejor manera por las personas o funcionarias que estuvieron dentro del Ministerio de Justicia. En mi caso puntual, yo fui designado el día 19 de octubre como gerente del dispositivo de geoposicionamientos. El evento se suscita el día 20 de octubre, es decir, un día después de mi designación. Yo en ese sentido puedo exponerles más bien un post de lo que se está haciendo frente a este proyecto y a un proceso grande de reingeniería del proyecto de dispositivos electrónicos, que es lo que se está llevando a cabo justamente para poder afrontar este tipo de situaciones. Uno de los temas que se han abordado dentro de las varias exposiciones es el tema de la recepción de las etapas y el tema de la interoperabilidad dentro de lo que es la plataforma del Ministerio de Justicia y la plataforma del EICUC. Pienso que hay que hacer una precisión clara en ese sentido y en este caso es que el sistema del Ministerio de Justicia es un sistema autónomo y el sistema del EICUC es otro sistema. Lo que hacen estos dos sistemas es cruzar información y a eso se refiere la interoperabilidad. Quien construye ese proceso de interoperabilidad y de comunicación entre el sistema de justicia y el sistema del EICUC es justamente la empresa china que fue contratada para la creación de esta plataforma y para la entrega de estos dispositivos de vigilancia electrónica. Puedo, por conocimiento propio, decir que este tema de interoperabilidad es el tema más delicado y es el tema por el cual pueden saltar los diferentes problemas dentro de este proyecto que se ha implementado. En ese sentido, en mayo del 2017, desde la Coordinación General de Gestión Estratégica a través de la Dirección de Tecnologías, se pidió que se evalúe, en este caso, el módulo que estaban entregando la empresa china CIEC. En este caso, el equipo técnico del Ministerio de Justicia y el equipo técnico que pertenecía también justamente al proyecto como tal, hicieron la evaluación de este módulo y en este informe, salvaguardando los intereses del Ministerio de Justicia, se puso en conocimiento varias inconsistencias dentro del producto de interoperabilidad. Inconsistencias y cuadro que, como ustedes conocen, está dentro del informe de la Contraloría General del Estado, en el cual se pone de manifiesto cuáles son los problemas de este módulo. En ese sentido, el módulo tenía que haber sido entregado en la etapa número dos, que era la etapa de implementación definitiva del proyecto de dispositivos de vigilancia electrónica. Al día de hoy, no se encuentra todavía entregado ni con actas de entrega-recepción definitiva el proyecto como tal. El proyecto no se ha cerrado, el proyecto sigue abierto, justamente porque el Ministerio de Justicia no receptará ningún producto que no cumpla con las especificaciones y con estándares de eficiencia y de eficacia para el correcto funcionamiento de este proyecto. Por ese motivo, todavía sigue abierto, se han hecho las recomendaciones necesarias a la empresa CEYEC para que puedan arreglar en este sentido el tema del módulo de interoperabilidad. Sin embargo, al seguir abierto el proceso, cada día que pasa sigue corriendo multas en contra de la empresa que estaba destinada para dar el servicio de dispositivos electrónicos. Hasta el momento, dentro de los informes preliminares que tenemos dentro de la gerencia del proyecto, están ya establecidas multas por más de 500 mil dólares en función de los días de retraso de la entrega de las etapas del proyecto de dispositivos de vigilancia electrónica. Por lo tanto, siempre se van a salvaguardar los intereses del Estado en este sentido. No hemos receptado hasta el momento ningún producto y no se ha cerrado ni se ha pagado. Si bien está entregado el anticipo, no está devengado el mismo. Los 9.5 millones de entrega del anticipo están entregados a la empresa china, pero no están devengados. Para que se devengue el anticipo y para que se proceda a los pagos subsiguientes, es necesario que esta gerencia recepte de manera conforme los productos de la empresa estatal china. En ese sentido, nosotros seremos firmes en manifestar cuáles son los inconvenientes, que ya lo hemos venido mencionando desde mayo del 2017, y que hemos reforzado dentro de estas últimas semanas que se suscitó el tema que es de conocimiento público. En cuanto al caso específico de Alvarado, del señor Fernando Alvarado, creo que ya se dio cuáles fueron el minuto a minuto, creo que más bien haré precisiones que se dieron en ese sentido, y dentro de algunas precisiones quiero dejar lo siguiente, y es que no se cayó el sistema como me antecedió la palabra la anterior funcionaria, Vanessa Mejía, el sistema como tal no se cayó, lo que sí sucedió es una ralentización del sistema. Se podía monitorear todavía, no se podía sacar el rastro justamente por el rechazo de honora que se daba con el sistema, pero el sistema como tal no se cayó, se podía seguir monitoreando, lo que sí sucedió es que existía justamente un rechazo dentro del sistema. Esas son cosas que justamente se han venido mencionando, y que hemos puesto en conocimiento de la empresa CEYEC para que éstas se puedan arreglar. En este sentido, uno de los principales problemas de este proyecto, a nuestro juicio dentro de esta administración, es justamente que se notifica a los jueces una vez que hay una vulneración del dispositivo. Lo que queremos nosotros en este sentido es promover y potenciar una política de prevención en este sentido. ¿En función de qué? De las alarmas emitidas de cada dispositivo. No tengo que esperar que la persona que está con el dispositivo lo fuerce, lo rompa, vaya, se saque para yo emitir una alerta al juez. Si tengo dispositivos con alarmas altas, estamos implementando ahora una nueva metodología para el análisis de esos datos y para justamente notificar a los jueces, para que ellos, en función de sus competencias, mantengan o revean la medida. El Ministerio de Justicia no recomienda en ningún momento, cuando notifica a un juez, que se revea la medida. Eso es potestad de los jueces. Lo que hace el Ministerio de Justicia es poner en conocimiento el comportamiento de las alarmas que emite el dispositivo de un usuario, para que en función del criterio del juez, se pueda tomar una mejor decisión al respecto. Hemos tenido justamente, hasta el momento, en esta política de prevención que hemos implementado en esta administración, cerca de 70 notificaciones a diferentes usuarios. Hemos puesto en conocimiento de los jueces, de usuarios que están portando actualmente el dispositivo, para que se vea este comportamiento de las alarmas, para que ellos puedan tener un criterio más acertado. Y no esperemos que, como el caso suscitado, la persona salga, o se fuga, o se vaya, y después pasemos a la notificación. Hay que tener un proceso pre-notificación justamente en este sentido. En base a esto también, ante la ausencia de un protocolo de definición de casos mediáticos de personas que llevan el dispositivo, estamos generando ya esa estrategia y ese documento como tal, en donde definamos desde justicia un protocolo claro y objetivo sobre el tratamiento y el monitoreo focalizado que deben tener personas que postan un dispositivo por un caso mediático, por un caso de conmoción social. Tenemos ya un listado de personas que están con el dispositivo de vigilancia electrónica otorgado por los jueces, pero que son casos muy mediáticos, como lo era en este caso del señor Alvarado. Se ha dispuesto en esta administración monitoreo focalizado y de igual manera hemos notificado a los jueces del comportamiento de las alarmas de este listado de casos mediáticos para que ellos puedan tomar una decisión en función del comportamiento del dispositivo. No tenemos lamentablemente una cámara con cada persona que tiene el dispositivo en su tobillo. Si es que pudiéramos tener una cámara, supiéramos si están manipulando, si no están manipulando, si son alarmas verdaderas, si son alarmas verdaderas. Es decir, tenemos que notificar con lo que emite el dispositivo. Así está diseñado en este caso el sistema. Sin embargo, como les había comentado, dentro de este propio sistema todavía nosotros seguimos tratando de que este sistema sea perfectible en base a las solicitudes que se ha hecho a la empresa estatal china para que puedan dar solución a los puntos que ya han sido en contraloría tocados justamente dentro del informe de este módulo de interoperabilidad. No es de mi competencia decir si existe, si es que el módulo estuvo mal planificado o si es que el módulo debió haberse hecho de otra manera. En este caso, existe el informe y con ese informe está sumamente claro que los parámetros de definición no existen. Es un documento que como tal no existe. Si hubiese existido esos parámetros de definición dentro de las tres instituciones, esos parámetros de definición que llega a ser un documento resultante de un taller entre las tres instituciones, nosotros pudiéramos aseverar que el módulo hubiese sido construido en función de las necesidades del Ministerio de Justicia. Ante la inexistencia de ese documento formal como tal, no estoy diciendo que no hayan existido reuniones previas para tratar temas de protocolos, temas de instructivo, sí, pero el documento como tal, un documento que diga parámetros de definición firmado por las tres instituciones, título, todo ahí, eso dentro de la gerencia del proyecto no existe. Es lo que yo he podido recabar como documentación y que quiero poner en consideración para que se evalúe y se conozca el porqué de la no recepción de este módulo. Nosotros recetaremos el módulo siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y reporte de una manera adecuada en función de nuestras necesidades. Hay que entender claramente que lo que hace justicia como tal es reportar, manda y emite la alarma. Llega a la plataforma del ECU y es recetado ¿por qué? Por un personal de la Policía Nacional. Pero esta persona no solo tiene dentro de su consola el tema del monitoreo de la persona con el dispositivo, sino tiene por temas de que puede haber un robo en la ciudad, puede haber un asalto, es decir, tiene varias solicitudes ahí mismo. Uno de los problemas que hemos identificado y en los que estamos trabajando es justamente en solicitar que se pueda gestionar o viabilizar una unidad especial de la Policía Nacional para que pueda trabajar directamente con el tema de dispositivos de geoposicionamiento. Yo emito la alarma este momento y me llega la coordenada a la pantalla del personero de la Policía Nacional en el ECU, pero resulta que dos minutos después esa persona ya se desplazó. Entonces hay que hacer un seguimiento en tiempo real entre la persona que tiene la coordenada que ya está en el ECU, que es la Policía Nacional y el policía que está en la calle, el que está con el patrullero justamente yendo y buscando a la persona. Ese es un proceso todavía que con Policía Nacional se lo está construyendo y que queremos perfeccionarlo. Si bien hay protocolos e instructivos, los niveles de especificidad en función de los eventos generados por los dispositivos de geoposicionamiento no terminan de ser suficientes. Por eso, en este nuevo proceso de reingeniería del proyecto de dispositivos, una de las disposiciones o uno de los trabajos que se están generando es el readecuamiento, perdón, no es el término, sino más bien la repotenciación o volver a construir de cierta manera este tipo de protocolos que tengan niveles de especificidad mucho más claros en función de los eventos que genera un dispositivo de geoposicionamiento. Si han tomado las acciones necesarias, estamos con la política de pre-notificación. Si he podido definir qué usuarios de los dispositivos electrónicos son usuarios de casos mediáticos para no darles el mismo tratamiento. Aquí un compañero asambleísta muy acertadamente decía que si hubiese sido una persona que se robaba un borrego, pues no pasaba nada. Pero como fue el caso de Alvarado, entonces todo el mundo no hay cómo dar el mismo trato, hay que tener un trato diferenciado y en función de ese trato diferenciado se dispone lo que es el monitoreo focalizado. Esas son las acciones que yo les puedo exponer que se están tomando al interior de la gerencia del proyecto en función del tiempo que estoy yo ahí. Yo les había mencionado que justamente el 19 de octubre fui posicionado en el tema de la gerencia y el día 20 suscitó este evento. Sin embargo, hemos estado trabajando y identificando cuáles son las fallas al interior de todo lo que puede ser sistema, proceso, operaciones para justamente poder definir y poder pulir esos temas que están ahí presentes. Yo no creo que el tema del proyecto de dispositivos creo que nadie en su sano juicio puede decir así a nivel general que sea un proyecto malo para el país. que sea perfectible está bien, que hayan muchas cosas que tengan que investigarse está bien. ¿Quién tiene que determinar eso? No somos nosotros, es la Contraloría. En otros países de igual manera se lleva el tema de dispositivos de geoposicionamiento adelante. Una de las propuestas de esta administración es justamente pedir los análisis jurídicos y estudios pertinentes para ver la posibilidad de que los usuarios portadores de estos dispositivos puedan paguen por el uso del mismo. Uno de los problemas es que al ser un bien estatal como no le cuesta nada al usuario lo tratan como quiera. En otros países la persona y el usuario es responsable del del buen uso del dispositivo. Entonces en este caso son varios frentes los que se está trabajando justamente para poder mejorar el proyecto. Para atrás por favor quiero solo dejar los datos estadísticos de lo que tenemos hoy a este momento en monitoreo. Al momento hay dos mil doscientos cuarenta y cinco dispositivos que están en monitoreo constante. Con arresto domiciliario tenemos setenta y cinco libre circulación flagrancia ochocientos cuatro libre circulación régimen mil trescientos cuarenta y tres y protección a víctimas veintitrés. Como podemos ver el total de de Cuenca en este caso son doscientos ochenta y seis en el total de Guayaquil mil ciento noventa y dos y el total de Quito setecientos sesenta y siete. Una de las cosas que nosotros hemos potenciado en este caso y haciendo eco a las palabras de la anterior supervisora nacional es el tema de la de la falta de personal para poder monitorear adecuadamente. Habíamos mencionado que cada persona que está en monitoreo activo tiene de doscientos cincuenta a trescientas personas que monitorear por día. Lo que resulta de cierta manera dificultoso lo que hemos hecho es habilitar más consolas dentro de los DECUs y sumar personal en este caso para poder redefinir el proceso de monitoreo a fin de que sea mucho más efectivo. Son varias estrategias las que se han dado son varias estrategias las que se ha implementado no es mi deber decir porque no se hizo antes o porque no se planificó mejor cuando se iniciaba esto eso lo determinarán las autoridades competentes lo que yo les puedo decir en función de lo que hemos encontrado es tratar de que este proyecto salga adelante tratar de que este proyecto se pueda repotenciar y tratar de hacer una reingeniería completa desde el tema de sistema operaciones siempre en función de salvaguardar los intereses del Estado. Es todo cuanto puedo decirles les agradezco mucho por su tiempo gracias muchas gracias